¿Qué es la experiencia de Barranquera? En el momento logramos enfrentar o compartir con estudiantes y honoriones. Creo que son entusiastas, tienen muchos chicos, que es importante una escuelita, se debe nutrir de muchos chicos, cosa que después pueda sacar los talentos, en la cantidad está la calidad después, así que un trabajo de base muy lindo que están haciendo los profes. Sí, creo que sí, tenemos posibilidad de hacer un triangular con el equipo de Villa San Martín de Resistencia, que es otro equipo también que nos visitó oportunamente en Formosa, así que por calendario, coincidencia no se pudo hacer, pero creo que está abierta la posibilidad. Sí, un agradecimiento especial a los profes de Don Orione, a los padres que están acompañando, veo a los chicos, así que un agradecimiento especial y esperemos que pronto puedan estar otra vez en Formosa.